Muchas gracias por participar en este espacio con su presencia. Quisiera en esta ocasión referirme con ustedes a un tema que evidentemente está en los medios de comunicación como un tema prioritario. Y esto corresponde al informe que presentó el presidente de la república en relación a sus primeros 100 días de gobierno. ¿Qué destacaría yo con usted en este hecho? Indistintamente de la discusión que se ha venido dando sobre temas específicos, sobre cifras y sobre rumbos económicos y políticos para el país. Hay un tema particular que creo que resalta dentro de todos y es particularmente lo referente a la popularidad del presidente. Cifras más, cifras menos de distintas encuestadoras. En resumen, se presenta al presidente como aceptado, valorado eficientemente en su gestión de gobierno y en su conducción política del país por 7 de cada 10 mexicanos. Este es una cifra sin precedente en los presidentes contemporáneos. ¿No le parece a usted que este es un hecho realmente para meditar? ¿A qué cree usted que se deba esto? Yo tengo mi opinión en el sentido que se debe a la lucha contra la corrupción que ha emprendido el presidente de la república. Creo que eso es la gran divisa hasta este momento para la popularidad del presidente. ¿Usted qué le parece? Yo tengo mi opinión en el sentido que se debe a la lucha contra la corrupción que se debe a la lucha contra la corrupción.